buenos días chicas bienvenidos un día más al canal bueno ya empieza la rutina de nuevo Ainara ya ha empezado el cole, he vuelto de las vacaciones, saqueando yo desayunando que lo acaba de llevar Abraham que hoy Libra y mañana también así que me he hecho un yogur griego con snack de frutos secos y una tostada de Filadelfia y mermelada de melocotón y mi colacao bien calentito y voy a hervir ahora las tetinas, los biberones, a ver yo el biberón simplemente le uso para darle agua y para coger la medida de cuando le mezclo la papilla de por la noche, lo demás el niño come pecho pero bueno de usarlos pues voy a hervir biberones, voy a hervir tetinas, de todo así que tengo aquí ya preparado con un poquitín de agua el cacharro este, el hervidor y lo voy a enchufar para que se vaya pues eso calentando el agüita y ya voy echando las cosas ahí y se queda súper súper bien lo suelo hacer una vez a la semana o dos depende y nada tengo a Martín dormido arriba por eso lo bajo porque bueno hoy la noche tampoco ha sido muy católica pero bueno no ha sido muy mala del todo he podido descansar algo luego lo que voy a hacer es pedir cita en la peluquería para esta semana que me voy a hacer un cambio radical ya os contaré porque yo con estos pelos ya no aguanto y a ver para cuándo me da, si me da para hoy, para mañana o para cuándo, que no llego prisa pero quiero cortármelo antes del bautizo obviamente que ya está aquí ya está aquí chicas así que nada voy a hacer pollo asado de comer ha sacado tres jamoncitos de pollo jamoncitos no contra muslos pero bueno tengo aquí dos patatas grandes que voy a pelar ahora zanahoria y cebolla le hago yo una camita de patata zanahoria y cebolla y le echo también un chorrito de aceite por encima y que más hecho a limón el juguito de un limón y luego también es una pastilla de ave crema de pollo que queda muy rica así que eso vamos a comer y a martín le he sacado un tupper que tenía congelado de de pescado sí de pescado que hay bastante pero bueno se come lo que quiera luego así que nada chicas y luego os iré contando cositas bueno chicas pues nada tengo ya limpia la casa acabo de terminar de hacer el pollo y se me olvidaba pues tengo que enseñar cositas que hice porque porque me pedí el vestido que voy a llevar en el bautizo que es este de aquí súper bonito a ver si lo puedo enseñar bien con una mano es de punto se ajusta muy muy bien lleva el detalle este en la cintura y luego puedo dar el pecho perfectamente si es casi no lo vais a ver bien pero bueno ya me lo veréis pues y queda por debajo de las rodillas como a mí me gusta es así en beige con los zapatos que por cierto me apretan un montón porque como sabéis después del embarazo me creció muchísimo el pie va a haber muchísimo no un número y pero vamos no me a comprar unos zapatos para un rato eso lo tengo claro y pedimos eso cosas random como los globos que pedí la base vale que es esta de aquí que viene con los palos vale ahí están y vienen siete globos en cada uno vale mirad unos transparentes con cositas azules y los azulitos que voy a poner uno a cada lado de la mesa pedidos valía por cierto el vestido como hice un comentario al vendedor por el traje que me venía que ya os puse un post en el hall de saint porque me venía pequeña el color que no era y la verdad que me está fatal fatal es que no me veía yo con eso o adelgazo más o no sé no me gustaba como me quedaba y para no ir a gusto pues no entonces me volvieron me valió 20 euros y creo que más salió por cinco euros el vestido o sea que un regalo pero valía 15 o así así que es súper bien y luego pedir las bases de los globos 2 a 1 euro 20 cada una y siete globos en cada lado que me costaron igual un euro cada uno así que súper baratito luego también me pedí me voy a pintar las uñas blanquitas y me pedí estas pegatinas de florecitas mirar que chulas a 30 céntimos súper baratas mirar vienen florecitas de todos los colores así en tonos pastel margaritas blancas rositas azules eso me lo pegaré el viernes o el jueves porque el viernes hay mucho que hacer así que el jueves me las haré que me duran para el sábado no pasa nada y luego mirad pedí algo más también esenciales más nos hacían falta y nada ya me gomitas así que pedí estas que vienen 100 a ver qué tal son yo creo que no van a ser muy buenas porque son de estas que como las estires mucho se rompen pero bueno por 50 céntimos 100 yo creo que está bastante bien y luego también me pedí para hacerme la skin care de o maquillarme o lo que sea estaba esta rebajada 60 céntimos está ya de mitad efecto peluche arco iris pues es de gomita aquí que se ajusta pues eso para hacerme la skin care de la mañana y de la noche para maquillarme para lo que sea y luego pedí una base de maquillaje esta de aquí que es súper viral de las de sang singlan que ésta salió a 6 euros y es el tono sal así que es un poquito oscura la verdad pero bueno yo mezclándola con un poquito de las gotas aclaradoras pues bueno se queda tu tono así que súper bien no lo he probado aún así que no sé no sé qué tal irán si la habéis probado decirme en comentarios pero yo no le he probado así que nada ese efecto de este pan y a ver qué tal supone que mate dura que es de larga duración así que a ver qué tal me funciona y luego también me pedí el corrector que también estaba rebajado en el tono chanliti que éste sí que me creo yo que me va bien porque es un vainilla y pues eso reduce la a ver si puedo sacar con una mano reduce la ojera y bueno es un pelín claro pero bueno cubre bastante te pones un precorrector y luego esto y va genial así que ya veré a ver qué tal y por último pedí por 6 euros rebajadísima 6 con 30 mira este rizado porque el otro mío va a cachos no me lo regalaron mis compañías de trabajo hace mil años y veo mal así que pedí este realizador para hacerme ondas cuando teca tiempo y esas cosas y nada barato y mira aquí está ahora en que estaba poniendo la lámpara y está poniendo ahí la lámpara del aire que por cierto es súper cara que sí ahora para lo que trae 50 euros que nos costó o yo que sé cuarenta y pico no habrá cuarenta y pico de euros costó y es eso eso simplemente bueno y viene esto plata que queda mejor que lo negro que estaba porque es que vamos pero bueno y luego la de martín ya no la enseñaremos cuando esté puesto y eso es que la tengo dormido abajo y nada que voy a colocar esto y por cierto ya me han dado cita para la pelu mañana así que mañana a las 5 de la tarde tenemos cita a ver qué tal ya os contaré bueno mira chicas la ha puesto ahora en la lámpara pero vamos que no se ve a ver a lo mejor a ver mira si si se ve en cámara se aprecia como luce pero no se ve que es azul y está ya enciéndela es azul y está como veis como lo que es la parte está de aquí arriba lo que pasa que al estar encendida no se ve pero bueno ha quedado bien y mirar así ha quedado la de line y que la de line y es rosita y mira aquí sí que se aprecia mejor el color y eso la verdad que queda muy bien está más grande a ver si quiere enfocar la cámara porque no enfocan no entiendo ahora ahí se ve mejor bueno chicas pues es la hora de la cena y mirar hay nada es ya una experta chef se está por aquí haciendo que te estás haciendo panini que por cierto voy a conectar la la freidora de aire que se quedan que se me cae la rupertá que la tenía limpia del poquito de fruta que por cierto la voy a guardar ahora y voy a conectarla porque se quedan los panines súper súper corujientitos ahí la verdad mira está haciendo la vaina a ver con tomate que más a mí luego atún atún aceitunas y orégano y orégano verdad no eso no es el orégano aquí aquí está que queda bien poquito hay que comprar ya también así que nada habrán me ha dicho que va a traer unos burritos de el tacostar o está con no sé qué no lo sé hija si vienen con patatas no creo si bien yo te las doy pero vamos que son tacos que me ha dicho de tres carnes no son más bien burritos que es lo que le he dicho yo porque los tacos son en forma como de tortilla como digo yo y los burritos son los enrollados como digo yo cerrados y me ha dicho que son de tres carnes y creo que me ha dicho eurostar o no sé cómo se llama tacostar o no sé qué estar algo de eso me ha dicho que nada en diez minutitos se lo daban que venía del gimnasio así que lo vamos a probar y ahora os enseño y me ha dicho que llevan un poquito de picante como nosotros nos gusta que la verdad que me gusta pues con el toque picante sobre todo a mí porque a mí el picante de verdad ya está quedando súper bien nada voy a guardar ya los cacharros que los tengo secos y luego martín la ha dormido mi madre ahora hace un ratito y la verdad que súper bien porque si no no cena nadie se pone tontete y no quiere cenar así que cuando se despierte pues ya le haré su papilla a ver si me da tiempo a cenar con abran tranquila y si no pues ya veremos a ver cómo lo hago como con él encima como siempre así que nada chicas poco más la verdad que mañana os grabaré mi cambio de look radical que ya os contaré estaba así que si estaba deseando así que nada que eso que ahora os enseñamos a ver la cena de hoy bueno mirar por aquí tiene ahí nada el panini que se ha hecho ha quedado genial y ha traído habrán patatas mirar bueno mirar cómo es el burrito este que le voy a pegar una mordilla ahora mismo pero ahora mismo a ver qué tal a ver qué tal bueno no puedo con la cámara pero bueno ahora os digo con patatas hablo bajito porque está martín dormido y no quiero que me se despierte y mirar patatas de estas porrizadas que tiene una pinta buenísima y lo más gracioso es que dice ahora en que se llevan muchísimo ahora el té verde de maracuyá yo el nesti nunca lo he probado de este o de limón o de melocotón pero este jamás así que ahora os digo a ver qué tal bueno mira eso está buenísimo yo no sé lo que tiene que tiene cari esto pollo picante o algo de eso ternera pollo y qué sé yo y luego lleva quesito fundido por aquí está buenísimo y esto si no lo habéis probado chicas brutal está buenísimo no sabe a maracuyá porque la maracuyá a nuevo es guayaba lo que decía yo la maracuyá buenísimo buenísimo está riquísimo todo así que un acierto